Si te estás preguntando cuándo es el momento indicado para iniciar una relación de pareja, déjame compartirte que el éxito de una relación de pareja depende de muchos factores. Sin embargo, el cómo llegan esas dos personas a la nueva relación de pareja es muy importante, ya que a mediano y largo plazo, cuando la etapa de enamoramiento termine, el cómo inició la relación repercutirá fuertemente en el éxito o en el fracaso de la misma. Iniciar una nueva relación por las razones equivocadas estará destinada con grandes posibilidades al fracaso. Iniciar una relación implica tener responsabilidad afectiva. Si no sabes si estás preparado o preparada para iniciar una nueva relación, quédate, porque aquí te presento las 5 señales de que no estás listo para una relación. Soy Luis Alberto Suárez y aquí comencemos. Señal 1. Sigues conectado con tu ex. No hay nada más irresponsable afectivamente que iniciar una nueva relación, sabiendo que aún no superas a tu ex, que le piensas constantemente, o que te encuentras aún en el duelo afectivo, o que tienes la creencia que un clavo saca a otro clavo. El ser responsable afectivo implica reconocer que no has superado tu relación pasada, implica pedir ayuda profesional y también implica ser claros con las personas que se interesan en nosotros, en que no estás buscando iniciar una nueva relación porque no estás preparado o preparada para ello. Tienes derecho a salir con otras personas para distraerte y disfrutar experiencias nuevas, pero nunca para involucrarte emocionalmente con alguien más, ya que esto confundirá tu proceso de duelo afectivo. Anda, dilo, hazlo. Señal 2. No estar en tu mejor momento. Si te notas triste, frustrado o frustrada, sientes que tu vida no tiene sentido ni propósito, que está en total desorden y por ende consideras que no eres feliz con nada de lo que tienes o eres, cuidado. No es el mejor momento para iniciar una nueva relación. Ser responsable afectivo implica reconocer que nada ni nadie nos hará sentirnos diferentes si no somos capaces de hacernos cargo de nosotros mismos y nos responsabilizamos de nuestro propio mundo. Intenta modificar esta realidad ajustando comportamientos, conductas, actitudes, hábitos, formas y maneras de pensar y si notas que no puedes hacerlo por ti mismo o que ya lo has intentado y no cambia tu realidad, sin lugar a dudas necesitas ayuda profesional. No hay nada como la terapia psicológica para transformar tu realidad y alcanzar la mejor versión de ti mismo. Señal 3. Sigues un patrón de elección de pareja dañino y tóxico. Analiza tus relaciones de pareja. Si notas que estás repitiendo un patrón de elección de pareja dañino para tu vida, cuidado. Debes aprender a romper con estos patrones insanos, ya que si no lo haces, al final verás fracasar cada relación que inicies. Ejemplo, si notas que tu patrón de elección es parejas tóxicas y conflictivas o parejas violentas y abusivas o parejas obsesivas y manipuladoras o parejas narcisistas, entre otras, solicita de manera inmediata ayuda profesional para que puedas elegir parejas más sanas para ti. Te dejo aquí arriba o en la descripción un video sobre cómo elegir a la pareja correcta. Ah caray, eso sí me interesa. Señal número 4. Te dejas en último lugar. Si en tus relaciones anteriores notas que al final dabas todo y te dejabas en último lugar, déjame decirte que este rasgo psicológico es completamente insano porque afectas tu identidad, tu concepto individual, pero también afectas tu autoestima, tu seguridad y confianza personal. Dependiendo si vives una etapa de soltería o de matrimonio, jamás debes anularte y abandonarte. Aquí arriba o en la descripción te dejo un video del por qué no es sano dejarse en último lugar. Y el que sigue y el que sigue. Señal número 5. Te cuesta poner límites y no defiendes tu dignidad e integridad. Si estás acostumbrado o acostumbrada a poner en riesgo tu dignidad o integridad con tal de que no te dejen o de que te amen o de que te hagan caso o de una u otra forma terminas humillándote, rogando o denigrándote, definitivamente no estás lista o listo para iniciar una nueva relación de pareja. Acude a terapia psicológica para que hagas conciencia de que tu dignidad e integridad es lo más importante que tienes y debes garantizar que estarán a salvo todo el tiempo. Creo que es muy obvio que sí. Si en tu análisis te das cuenta que caes en las 5 señales, definitivamente no inicies nada con nadie. Tómate el tiempo necesario para prepararte a construir una realidad individual completamente diferente y puedas vivir el amor de pareja completamente sano y saludable. Ánimo, sí se puede. Si te gustó el video, compártelo con familiares y amigos. Déjanos tu like y tus comentarios. No olvides suscribirte al canal. Cada vez somos más. Soy Luis Alberto Suárez y nos vemos hasta la próxima. ¿Quieren eso? Eso es ser bárbaro.